¡Under Music! ¡Dónde lo voy a ver! ¿Estás escuchando a Giovanni Tichai Mami? ¡Díganse muchacho! ¡Ya siento que mucho quiero ser como nosotros! Estás escuchando al colectivo de la fábrica del museo ¡Under Music! ¡Under Music! ¿Estás escuchando a Giovanni Tichai Mami? Si tú le metes, 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 si tú le metes, duro, duro Venga, ven pa' acá, te voy a... Ey, déjala, tú nada aquí cuando comienza a pelear Más duro, ven pa' acá, te voy a... Ey, déjala, tú nada aquí cuando comienza a pelear Cane, 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 can Que el vaciló, vayamos a mercenaria, está yendo el rumbo Le dicen vamos, llámate el copo, que esta noche nos vamos pa' un flow Vamos a cochineal, sígueme pa' flow, vamos a cochineal Llama a D-Generson, voy a cochineal Tócame el salario, voy a cochineal, voy a cochineal Vamos a cochineal, sígueme pa' flow, voy a cochineal Llama a D-Generson, voy a cochineal Tócame el salario, voy a cochineal, voy a cochineal Cochineal, 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 cochineal Entra paladito bien activado, coyote Richie Rich me pasa por el lado Subo pa' la barra del VIP, me encuentro en una esquina a mi pana JT Me dicen que chino la que tú haces aquí, no solo el celular, te iré aquí Me dicen mira cochineal donde tú estás, recuerda que esta noche tenemos que cantar Me dicen para el salario que acaba en el general y yo le digo, todo el pido a cochineal Oye Mami miro no vay, 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 vay No vay, 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 vay Pronto, que me lleve en su mente cuando en las noches se apague la luz. Yo te juro que en mi vida yo no había visto una y algo. Como tú, que me guste tanto como tú, yo no he visto otra. Si acaso se te iguala, sé que es poca cosa. Tú eres mi nena, mi chula, mi cosa linda. Dios, permita que no nos separe la malicia. ¡K WIN-BERTINDA! CÓMO ME LO員 C contacto con pies Por el cuerpo hay un ciclo en el gobelón. Imagina no, no puedo seguir en control. Mjetas el hambre y no se entudó Toma blunt de él el coche, En la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero meter tu tonto como quieras. En la cama todo lo que quieres, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me tire, quiero meter tu tonto como quieras. Especate a esa muchacha cuando andaba en tu lugar como dice que eres, especate a esa muchacha, ella le gusta que desde el sur y se la coma, ella le gusta que desde el sur y se la coma, ella le gusta que se la coma, ella le gusta que desde el sur y se la coma. Especate a esa muchacha cuando andaba en tu lugar como dice que eres, especate a esa muchacha cuando andaba en tu lugar como dice que eres, especate a esa muchacha. Bien arriba cao. 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 Suéltame el tempo, que la pista está caliente Suéltame el tempo, que la gente pide bajitar y regalos Suéltame el tempo, que la pista está caliente Suéltame el tempo, que la gente pide bajitar y regalos Suéltame el tempo, que la pista está caliente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!